hola amigos hoy vamos a hacer un ejemplo de torneado también de una pieza delgada pero con luneta esta es la pieza de unos 45 centímetros y ahora les explico la luneta casera voy a colgar la tablet y el soporte y empezamos muy bien bueno la luneta casera ya ven que es un invento muy sencillo no se puede decir casera pero se puede decir de taller es un taco que se ajuste en los rieles un eje una varilla y piezas de madera esto se pueden cambiar obviamente se pueden hacer de otros tamaños y si se rompe o lo que sea o la quiera más gruesa pues se saque y se pone otra eso no les tiene que durar toda la vida taco está bien si que ajuste bien que cueste al principio porque cada vez que lo vamos poniendo y quitando pues la madera da un poco de sí no hace falta que que tenga una pieza debajo y un tornillo para agarrar y todo eso solo con que esté bien ajustado entre los dos raíles eso aguanta porque el trabajo es hacia adelante no es hacia fuera ni hacia arriba ni saca el taco entonces aparte de eso para hacer presión lo que hace falta es una madera aquí detrás bueno hay dos sistemas este que es con una madera detrás lo pondré y volveré a dejar la cámara para grabar la cámara para grabarlo y luego otro que es con el suelo si no tienen la pared cerca pues también se puede hacer con el suelo vamos a ver si lo puedo grabar bien hace fuerza contra la pared le damos golpecitos lo vamos bajando y apretamos si no tuviesen la pared detrás que se puede hacer pues que esta luneta sea más larga por aquí detrás y entonces el palo estaría en el suelo el palo en el suelo tendría que buscar un sistema para que hiciese fuerza aquí y lo mismo ponerlo un poco en diagonal y luego darle una patadita y que el palo apriete hacia arriba y por lo tanto haga falta en la luneta si algo han entendido me lo preguntan y ya se lo explico porque igual no me he explicado bien vamos primero a cilindrar una parte aquí para poner la luneta lo primero que se hace es ver dónde va a ir siempre se pone en el centro y allí pues cilindrar ya entra y ya entra han visto que hace el desgaste entonces se puede poner sobre todo cuando es nueva las maderas, pues poner un poco de vaselina para que queme menos porque si es todo muy nuevo y no hay ninguna lavizante, pues salir bastante humo sale mucho humo, no se asusten simplemente intenten no prenderle fuego y ponerle algún tipo de cera vaselina o similar bien pues nada, ya está hecho el montaje ahora falta ajustar la madera podemos hacerlo también hay el truco de con esta canaleta que la canaleta se agarre en el contraplacado o totalmente en una ya han visto que tiene ahí una esquina y la cosa es bajar un poquito que quede que quede bien sujeto se puede hacer mucho mejor pero si van a estar haciendo todo el día palitos pues sí que conviene que todo se agarre mejor pero para hacer algo esporádico ya ven que luego es sencillito como el montaje es tan sencillo es muy fácil pasar el apoyar herramientas al otro lado simplemente si al principio esto está muy duro pues costará un poquito pues con una maza lo sacan y pero cuando lo utilicen un poco ya irá suave siempre ajustarlo de aquí y entonces hacer fuerza para bajar ahora me ha quedado torcido pues hay que comprobar porque si he quedado como muy torcido no sé el de dar a salirse al cabo de un momento entonces es mejor que sea lo más perpendicular al eje de giro del torno bien como les he dicho normalmente se pone en el centro pero si la pieza que van a hacer da la casualidad pues que justo en el centro tiene una estrechez no lo hagan aquí porque luego tendrían bastante trabajo para hacer esto entonces es mejor hacerlo aquí o aquí en las gotas pues va muy bien porque luego es muy fácil arreglar el trocito si está cerca si está cerca pues pueden probar hacerse o ponerlo en dos sitios diferentes pero siempre en diámetros grandes nunca en pequeños imaginen que hago toda la pieza y aquí tengo esto y luego tener que socavar así que sería más difícil bueno ahora podrían trabajar o con las cubias de eje con los formones como en el ejemplo de ayer ¡Gracias! ¡Suscríbete! se puede adelgazar bastante luego voy a hacer las partes que están más lejos ya lo vuelvo a poner en cámara rápida bueno, un comentario igual en la cámara rápida no se aprecia por eso he preferido pararlo y explicarlo ven que ahora aprieto mucho más en una pasada puedo quitarle milímetro y medio o dos de cada lado al final son tres en una pasada cambio de acá a acá y eso no se hace si no tienes luneta por lo tanto ahora ya ven que está todo todo destrozado pero bueno para desbastar se puede ir más rápido bueno ahora haremos el otro lado para poder enseñarles han visto que ni se quema más que antes es una cosa que pueda con el tiempo empeorar sino que la madera se se bruñe y ya no si sale humo si sale mucha fricción normalmente es al principio ahora ya está débil entonces tampoco hay que apretar mucho si apretamos demasiado nos podemos pasar y entonces dejarlo así con lo que estamos flexando hacia nosotros entonces hay que respetar bastante la posición simplemente que haga un soporte como les decía en un texto también se puede simplemente agarrar el palo por detrás entonces la presión es muy floja no estamos haciendo fuerza con la mano cuando estamos torneando estamos simplemente agarrando un poquito para que pare las vibraciones entonces esto hace lo mismo agarrar un poco para que pare las vibraciones no apretar que como les digo si venimos para acá estamos haciendo lo mismo tiene que estar en su posición natural y que no se note demasiado que flexa voy a apoyarla mientras voy a moverlo un poco y si no lo haremos en dos partes a ver cómo va ¡pum! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, pues ya estaría Y ahora abriamos la parte central Se quita la luneta Mejor empezar con la gubia Para no estar enfrentado con el sesgo Y las manos aquí Y la señal es así y ya está Se puede apoyar Hace el puerto Y ya está Quería explicarles que Quizás hay que aflojar Si ven que tiembla La presión que te hemos puesto En la contrapunta Cuando teníamos Una madera de 4x4 cm Es diferente A la que tenemos que hacer ahora Entonces Para que vean Ahora esto gira Sin vibrar Voy a apretar Ven como vibra Solo soltar un poco Está viendo Ah, es que no se ve la mano A ver si consigo ese dato No, no consigo Bueno, pues nada Un cuartito Un cuartito Un giro pequeñísimo De De contrapunto Y tiembla todo Entonces hay que dejarlo Ahora tiembla de flojo Hay que encontrar el puntito Donde no tiembla Vale Y con cuidadito Ir desgastando Con mucho cuidado Voy a hacer también Sí, ¿no? En el principio Entonces para que vean Que Porque ahora estamos Muy lejos de la forma Pero Claro Cualquier Movimiento Aquí se Convierte En En vibraciones Convierte 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 herramientas bien afiladas ya ven que se quita si atacamos de frente vibra más entonces hasta que le agarremos y podiamos clavar hasta que le agarren el truco si quieren prueben así que yo creo que es bastante fácil ya ven que se aguanta porque solo con poner un poco el dedo aquí es más fácil la mano y todo porque toda la pieza es recta porque si hay molduras tampoco querría que metan el dedo y se lo pillen también mä es más fácil laissements Bueno, falta afinar, pero luego los vídeos hacen eternos, y ya con estadísticas se ve que casi nadie se queda a ver el vídeo entero, ya lo entiendo, son aburridos. Decía que lo dejaría aquí, pero que bueno, tendría que acabarlo bien, pero que el vídeo se hace luego mucho más largo, y por estadísticas en YouTube se ve que la gente no se queda a ver todo el vídeo, donde mira 3 minutos y lo deja, entiendo que son aburridos, aquí es donde empezaba la parte del soporte, y aquí adelgace mucho más que aquí, para hacer... ... 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 cuarenta centímetros ningún problema después tendré práctica como siempre digo lo que hayan grabado bien los vídeos pero luego se ven algunos borrosos vuelvo a enseñar la luneta recuerden que era el vídeo de aguantar una pieza con la luneta y se quita al final el trozo